Y en el recinto de la Asamblea Departamental de Arauca, el diputado Juan Alfredo Cuenza fue duro y preciso en el sentido con las autoridades, debido a que en las horas de la noche vienen cerrando diferentes vías de la capital araucana, cierran la vía, el carril que viene del puente internacional o del obelisco hacia el hospital San Vicente, cierran a frente la estación de policía y lo que preocupa es que, dice el diputado, es que una persona que venga hacia el hospital en una urgencia del sector del recreo, de Monserrate, de todo ese sector que queda hacia el puente internacional, pues le toca dar toda una vuelta, casi irse hasta el dique y dar toda esa vuelta para poder llegar a urgencia del hospital San Vicente. Dijo que se le va a hacer, por parte de la Asamblea Departamental, se le va a hacer un llamado al comandante del departamento de policía de Arauca para ver qué solución se le da a esto, o si no, les tocaría con la parte judicial, la parte en derecho, a ver qué acción se puede tomar, si una acción de tutela o algo así, para poder habilitar esta vía. Dice que duró mucho tiempo, se duró mucho tiempo para que la Armada Nacional abriera el dique perimetral que se encerraban a partir de las 5 de la tarde. También la Armada y la Brigada 18 por el sector de Terpel y ahora que se está encerrando es el comando del departamento de policía de Arauca y la estación y que al parecer se están es autoprotegiendo ellos y no a la comunidad. Esto dijo el diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, en una intervención en la Asamblea Departamental sobre esta situación de cierras de vías que se están presentando en las horas de la noche por parte de la Policía Nacional. Una de las entidades que representa el Estado, llámese policía, ejército y armada, se presenta el mismo problema. ¿Hasta cuándo van a venir los comandantes que no articulan con los comandantes salientes para que no lleguen a conocer las mismas juradas por las cuales hemos pedido cantidad de vías? Miren, 8 y 20 y 20 y 20. Y ya está cerrada la vía, la doble calzada, Juan Alfredo Cuenza, la doble, el dirigido de la Policía Nacional hacia acá, ¿cómo se hace la Policía Nacional a llegar a ir a este voto nacional que viene a tener un permiso de vías? Se les ha permitido que pongan los redactores, que pongan absolutamente todo, pero necesitan que la movilidad de la ciudad de Arauca, a partir de las 8, de las 7, de la noche, donde ya se ha llegado un acuerdo acá en la sala de parlamentarios, se les ha hecho un llamado a ustedes, no es gana de poder. Pero si se acuerdan, si se meten a las organizaciones militares que les tienen la japa, que les tienen el poder de proteger a los ciudadanos de bien, ¿ustedes qué pueden esperar a los ciudadanos de a pie? La fuerza pública tiene que salir a la calle y de buena manera le hacen llamado a la comandante de la fuerza pública. Si no, quita. Ese día de la día lo voy a hacer de la manera legal y voy a subir a la acción de Lutera. Y si me toca traerlo a la campaña de las habitantes, a hacer un debate de control político, al secretario de gobierno, para que el secretario de gobierno le vuelva a dar a poder bajar al nuevo comandante policial cuando haces. Pero ya hemos logrado desbloquear las maras, desbloquear el ejército, a la que hemos desbloqueado la policía, no se les haya dado que la otra semana que regresamos a terminar a la siguiente la noche está cerrada gracias a los clientes de la estación. Hombre, la fuerza pública tiene que estar en la calle. Aquí en la noche nos está matando la discusión, la de organización, y no podemos seguir prohibiendo que la policía a partir de las 7 de la noche se vayan a dormir mientras el pueblo está en el sentido. Entonces, pues bien, para el policía que acaba de ir, de la meta de ir, de la corporación, le llevo un instante al comandante de la fuerza pública pidiendo que bajo qué argumento y bajo qué norma está cerrando una vía de voto nacional sin permiso de vida, sin permiso del alcalde, que ni siquiera la calle tiene la fuerza para cerrar una vía nacional. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo siguen haciendo y nos hemos comunicado con ellos a decirles y siguen en la terciedad? Buscan uno, dos, tres, millones de dólares para cuidar toda la noche, pero detractamos toda la comunidad a la gente que viene de recreo, que viene de ellos, doctores, a venir al centro a comprar medicina, a comprar alguna energía y no se pueden mover o a un hospital. Vayan a entrar al hospital y quieren dar la fuerza por el ticket, por todos los tickets. Hombre, no han ter hecho, no han ter hecho. o quita eso, o tomado acción en el caso de un lugar, en el caso de un lugar, en el caso de un lugar.